Estoy aquí en el museo de la aviación y del espacio en Ohio y este es el avión que usaron en la Segunda Guerra Mundial para lanzar las dos bombas atómicas. Esta es la primera de las bombas, se llamaba Little Boy y la otra es esta otra, Fat Man, hombre gordo y este es el avión usado con el que se terminó la Segunda Guerra Mundial. Es un modelo Boeing B-52, le llamaban el Enola Gate, tiene cuatro motores, ahí se pueden ver las estructuras y acá pueden verse una información adicional. Una ilustración de lo que fue el lanzamiento de esa bomba.